La Guita La Guita No, Bracamonte, largala, dale. No tengo nada para ustedes, muchachos. No te preocupes, a ver que yo te estimo. Si. ¡El mafioso! ¡No, no, no! ¡Nos quedan más! ¿Sabes lo que pasa, Tito, que el precio que está al dólar es imposible comprar bala hoy en día? Nos da la billetera y el reloj ahora. Esto es un favor lo que te pedimos. Pasamos la semana que viene y te cagamos a tiro. No, ¿por qué no arreglamos la semana que viene? Me cagan a tiro, de paso. Bueno, lunes a mediodía, lunes a las 3 de la tarde, ¿te parece bien? Tres y media, así me da tiempo de llegar al banco. Chau, hermano, gracias. Con esta crisis laboral así es imposible. ¡Mirá! Yo soy mafioso porque el mundo me hizo así. ¡Me hizo así! Pero es difícil hoy aquí sobrevivir. Allá en Chicago sembré el terror. Y acá no puedo competirle a un senador. Yo soy mafioso y he nacido en Nueva York. Acepto cheques, ranchos, tickets y decos. Como Moyano somos rebeldes y suspendemos los asaltos cuando llueve. Como en la calle no hay inmigente. Me apague un perro y lo cambié en el club del trueque. Yo te doy esta ametralladora. Y vos me das una porción de pataflora. Tenía una tranza con un juez de la nación. Hasta que el trucho de Alfonsín lo cajoneó. Raúl querido, seré muy breve. Tómate el raje como en el ochenta y nueve. Gracias al puro periodista y radical. Hoy hago cola para planes trabajar. Yo ya saqué la conclusión. No tengo visa pa' volver a Nueva York. Y en la Argentina ser mafioso es un terror. ¡Muy bueno! 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 ¡Muy bueno!